Volvemos a hablar de fútbol. Claro, nos ocupamos de talleres, Pablo. Vuelve al Nacional B, un grande del fútbol argentino. Muchas veces se discute quién es el sexto grande. Huracán, Rosario Central, Talleres de Córdoba. Todos tienen su candidato, bueno, pero es uno de los grandes. Merecía desde hace mucho tiempo estar en la B Nacional. Ganó en la última fecha este torneo federal A. Por eso se consagró. Nos vemos otra vez con los grandes que también están dando vuelta dentro de todo el país. En el torneo Nacional B vemos a un equipo que mereció de la mano de Kudelka ganar este torneo y lo hizo muy bien, muy sólido. Este es el partido esta tarde en Formosa. 1 a 0 frente a Sol de América en esta última jornada con un taco de Ramis. Y por supuesto, el corazón de 4.500 hinchas que no iban a ingresar en un principio, después viajaron de Córdoba a Formosa. No hicieron nada extraño, se portaron muy bien, abrieron las puertas de la tribuna visitante y allí está el taco de Ramis que le dio el ascenso. Entre otros jugadores está Ixchuk, Chávez, Goyri, Olivera, Benítez, Burgos, Santiago, Raimonda, Barrio Nuevo, Francia, Araujo, Strachman. Jugadores conocidos, algunos que estudian Unión de Santa Fe, en Argentinos Juniors, por eso se reforzó Kudelka. Cuarto ascenso que logra el Ex Unión, ahora dirigiendo a Talleres de Córdoba. Recordaba Pedro Brieger a aquellas finales de Talleres con Independiente, la Pepona Reinaldi, contra River Play, todos esos grandes partidos en el Estadio de Córdoba, ahora llamado Mario Alberto. El gran Daniel Willington. Claro, Daniel Willington. El otro día hablábamos justamente de este cordobés tan grande que salió campeón con Vélez Sáfri, que jugó en Talleres de Córdoba. Y creo que Pedro tiene, no sé si una remera, un botín, algo de... Sí, una remera que él me regaló hace muchos años, por supuesto. Así que felicitaciones a todos los de Talleres de Córdoba que vuelven al fútbol grande, al nacional.